Queridos hermanos, recordamos hoy con la Iglesia Universal al Papa Juan XXIII, llamado afectuosamente el Papa Bueno. Nacido con el nombre de Angelo Giuseppe Roncalli, en una pequeña población del norte de Italia, Sotoilmonte es el nombre, en el año 1881, de una familia de profundas raíces católicas. Su aspiración al tomar el camino del sacerdocio fue siempre la de ser pastor, y cuentan las anécdotas que su mayor anhelo era ser párroco, seguramente evocando la sencilla Iglesia de Sotoilmonte. Pero los caminos de la Providencia lo llevaron por otras sendas, sobre todo por la diplomacia. Él sirvió como capellán en la Primera Guerra Mundial. vio la brutalidad del odio, de la violencia y de la destrucción. Conoció, después de cerca, el impacto de la Revolución Bolchevique, 1917. Poco tiempo después, fue llamado como representante diplomático del Vaticano, en Bulgaria, y después de este servicio, tuvo que prestar otros servicios diplomáticos parecidos en Grecia y en Turquía. Es decir, ambientes que, por utilizar el lenguaje del Papa Francisco, son las periferias. El Papa Juan XXIII, que jamás se imaginaba ser Papa en ese tiempo, formó su talante pastoral en esas periferias, en diálogo con ateos, con musulmanes, con ortodoxos. Ateos, sobre todo en Bulgaria, ortodoxos en Grecia, musulmanes en Turquía. Pero después, para sorpresa suya, fue llamado a otra labor diplomática, esta vez en el corazón mismo de Europa. Fue enuncio papal en Francia. Un ambiente totalmente diferente para servir como embajador del Papa en el país que es llamado la hija mayor de la Iglesia Católica. Es decir, un cambio de la periferia al centro, en cierto sentido. Cuando fue creado cardenal, se le pidió que sirviera como patriarca en Venecia. Eso fue hacia el año 1953. Y ese es el año en el que se estaba inaugurando este convento, según entiendo yo. Ahí, él pasó a Venecia, donde estuvo unos cinco años, ejerciendo la labor pastoral en un ambiente muy diferente de lo que había conocido en los otros sitios. En 1958, para sorpresa suya, fue elegido como Papa y adoptó el nombre de Juan XXIII. En la elección de su nombre, ya vemos una actitud de entrañable amor hacia la Iglesia. En efecto, ya había habido un Juan XXIII. Pero no un Papa Juan XXIII, sino un antipapa, como se suele llamar. Es decir, un Papa sismático con ese nombre. Al adoptar ese nombre, por decirlo de alguna manera, Ángelo Roncalli estaba lavando el rostro de la Iglesia. De modo que para todos nosotros, Juan XXIII solamente significa este hombre y este Papa. Elegido Papa en 1958 tendría un pontificado sumamente breve. A los tres meses de su pontificado, anunció dos iniciativas que para él estaban en paralelo, pero que los hechos demostrarían que eran muy diferentes. Primero, un gran sínodo romano. Y segundo, por lo que es más conocido, un concilio ecuménico. El que todos llamamos, porque así es, concilio ecuménico Vaticano II. Recordemos que el concilio Vaticano I, celebrado el siglo anterior, o sea, en el siglo XIX, había terminado en circunstancias poco felices por las tensiones de cambio político que se estaban dando en Italia en aquel tiempo. Entonces, para Juan XXIII, el concilio tenía que servir para varias cosas. Tenía que servir para una especie de reencuentro del episcopado del mundo entero, una especie de sanación también de esa herida abierta que había quedado con un concilio terminado intempestivamente. Pero sobre todo, el concilio Vaticano II tenía que servir para lo que él llamó, y esa fue la palabra que caracterizó aquel tiempo, el ayornamento, lo que se suele traducir como poner al día a la iglesia. Hoy tengo el honor de dirigirles a ustedes estas palabras, 60 años exactamente después de la humilía que hizo el Papa Juan XXIII, cuando inauguró el concilio. Y yo creo que es importante volver a esa humilía para ver qué era lo que él pensaba, porque sobre el concilio Vaticano II casi podemos decir que hay dos tendencias extremas. Hay quienes creen que la iglesia iba muy bien hasta que llegó el concilio y acabó con todo. Esa es la tendencia tradicionalista. Hay otros, en cambio, que piensan que la iglesia no sabía nada de nada, sino sólo de sus palacios, y que cuando llegó el concilio Vaticano II, por fin renació la iglesia fiel al Evangelio, cercana a los hombres, la iglesia auténtica. Me he tomado el trabajo de ir a la humilía del Papa, que por supuesto es accesible a todos nosotros. Les recuerdo la fecha, 11 de octubre de 1962. Y lo primero que hay que destacar es que en esa humilía el Papa subraya la fecha, que era la fecha litúrgica de aquel tiempo, en la Iglesia Universal se celebraba, aunque ciertamente en un tono bastante menor, se celebraba María Madre de Dios, el 11 de octubre. La Reforma Litúrgica trasladó esa celebración y la elevó al rango máximo de solemnidad, dejándola, como sabemos, al cierre de la octava de Navidad, es decir, el día primero de enero. Pero para Juan XXIII, que por supuesto se regía con ese calendario, el 11 de octubre era María Madre de Dios. Y a ella le encomienda emocionado el Concilio Vaticano II. Destaquemos de las palabras del Papa dos o tres cosas que pienso que a todos nosotros, pero muy especialmente a mis queridos hermanos, estudiantes de filosofía y de teología, les pueden servir. Porque cuando uno está en la juventud, es cuando uno oye más esas opiniones, tanto de los súper tradicionalistas, como de los súper progresistas. Y yo creo que Juan XXIII no era ninguna de las dos cosas. El Papa destaca en su homilía que es su propósito que el concilio sea fundamentalmente pastoral. Y esta expresión, él mismo la precisa. Él considera que el depósito de la fe está claro, está firme, es universal y es permanente. Lo dice, el depósito está claro. Él no pone en duda las verdades de la fe, ni las del Vaticano I, ni las de los otros concilios anteriores, ni tampoco las enseñanzas de los Papas. De hecho, tuvo siempre palabras de mucho amor y de mucho elogio para Pío XII, su antecesor. Entonces, para Juan XXIII estaba claro. El depósito de la fe está firme. Y el dolor que yo siento como pontífice y el dolor que todos debemos sentir, nos dice él, es que ese depósito, que es medicina, consuelo, alimento y camino para el mundo, no está llegando a la gente. Es decir, que el concilio Vaticano II tenía que concentrarse fundamentalmente en los medios. ¿Qué hacer para que ese evangelio, el evangelio de siempre, el evangelio de los padres, el evangelio de la escolástica, el evangelio de los santos, llegue a la gente de nuestro tiempo? Esa es la manera como él entiende un concilio pastoral. Entonces, el concilio pastoral no significa que vamos a negociar con la verdad para hacerla aceptable, que vamos a diluir, a aguar, como se dice, un poco la verdad, porque el evangelio es difícil de beber. Entonces, vamos a disolverlo un poquito para ver si así se puede beber. Ese no es Juan XXIII. Ese no es. Y tratar de representarlo así, que es una especie de secuestro progresista de Juan XXIII, pues es, por supuesto, una falsedad histórica ante todo. Entonces, ese punto es importante. Otro punto que creo fundamental. Juan XXIII se da cuenta de que la iglesia tiene el derecho, pero sobre todo el deber de proclamar esa luz del evangelio a todos los pueblos. Por eso este es el primer concilio ecuménico al que se invitan observadores de otras confesiones cristianas e incluso de otras religiones. Esta es una gran novedad. Es la iglesia que por una parte no se avergüenza de ser lo que es y por otra parte está dispuesta a convertirse en servidora de toda la humanidad, fundamentalmente sirviendo el evangelio. Este aspecto lo ha destacado bastante el Papa Francisco, la misión universal de la iglesia y cómo tiene que entregarse a todos. El tercer punto que quiero destacar es que para esta visión del Papa, que era más o menos como una especie de, voy a hacer una caricatura, como una especie de taller pastoral macro con tres mil obispos, pues para el Papa Juan era evidente que tenía que ser un concilio breve. No fue un concilio breve. Por supuesto, el espacio de esta homilía no da para ni siquiera enunciar alguna explicación de por qué no fue un concilio breve. Él no alcanzó a ver ningún documento publicado. Tenía el anhelo de haber concluido el concilio, pero en septiembre del mismo año, del mismo año 1962, ya él sabía que tenía cáncer. Ese cáncer que fue un cáncer de estómago fue anunciado públicamente en mayo de 1963 y en junio, el 3 de junio de 1963 falleció este Papa, el Papa Bueno. Me parece que hay tanto para aprender de él, pero solo me atrevo a agregar algo más y gracias por su buena disposición para escuchar. Solo quiero agregar algo más. El papel de la providencia. Este es un hombre que está en el cargo, puede decirse, de mayor responsabilidad de la humanidad entera, porque no hay cargo más importante que el del sumo pontífice y que ahí se considera simplemente un lápiz con el que Dios puede escribir. Él, desde esa inmensa responsabilidad, se considera simplemente un instrumento de la providencia. Muchas veces los Papas siguientes, especialmente Juan Pablo II y el Papa Benedicto y el Papa Francisco, nos han alertado, sobre todo a quienes somos clérigos, del terrible peligro de pretender hacer carrera con nuestra consagración religiosa y sacerdotal. Nos han advertido de ese peligro. pero yo creo que el primero que con su ejemplo mostró una vida anti-carrera eclesiástica es Juan XXIII. No solamente por su actitud de bon aire, de buen humor, de acogida, de simpatía, de ternura. En alguna audiencia, en alguna audiencia, les decía a los que lo estaban escuchando en la Plaza de San Pedro, les decía bueno, ya está un poco tarde, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus casas y por favor, cuando lleguen a casa, denle un beso a sus hijos y díganles que el Papa los quiere. Ese era el corazón de Juan XXIII. Un hombre que en la cumbre del poder, como lo mira el mundo, no perdió la sencillez, se supo instrumento de la providencia y dejó que Dios obrara. Aunque solo sea por eso, creo que es un testimonio tan necesario para cada uno de nosotros. Sigamos esta celebración dando gracias a Dios por la santidad de Juan XXIII y pidiendo especialmente para quienes estamos sirviendo al Señor con una consagración que tengamos ese mismo espíritu de disponibilidad y sencillez. con una consagración de la santidad de la santidad Gracias.